Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo les he comentado últimamente que me daba la sensación de que Klay Thompson está como forzando un poquito la marcha está como jugando demasiado queriendo demostrar que sigue siendo muy bueno y realmente está siendo incluso por momentos contraproducente para un equipo de Warriors que necesita de un Klay Thompson mucho más enfocado, sobre todo para sacar adelante estos partidos a los que Steph Curry no está y a partir de eso, alguno me ha comentado, che tenés que analizar algún partido, lo que sea, alguien me lo comentó incluso y bueno, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver el partido de ayer de Klay Thompson, vamos a ver el partido de Klay Thompson desde su lugar, desde sus jugadas a ver si realmente es tan así como pensamos muchos, que Klay está forzando realmente por demás la máquina o si simplemente es una cuestión, digamos que, que bueno, tuvo un mal partido y listo, así que comencemos a ver sus jugadas sin más dilación no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita y empecemos viendo la situación, como ustedes ven por allí la estadística de Klay en el día de ayer no fue nada buena, 13 puntos sí, pero tirando 5 de 21 de campo y apenas 1 de 10 desde la línea de 3 puntos, vamos a ver cuántos de estos tiros son forzados y cuántos no tanto así que comencemos realmente de primeras jugadas del partido, fíjense ustedes, voy a dejar el score por aquí abajo digamos y el reloj también, como para que ustedes vayan viendo también, porque esto es importante por momentos para ver cuán forzados están los tiros que toma y bueno, vamos a iniciar perfectamente, ustedes ven por allí Wiggins obviamente con pelota en el poste alto, Draymond Green por ahí abajo, Draymond Green está tapado ahora mismo por mi cámara y ustedes ven, esa es la jugada, fíjense ustedes que la jugada pareciera estar predeterminada digamos como para que Klay haga eso, pero realmente faltando todavía 10 segundos de posesión la verdad es que el tiro de Klay claramente cómodo, cómodo no es, es un tiro bueno, tomado medio como que a atrás pie tomado en movimiento digamos, no es un tiro a pie firme, seguramente Karp pide mucho de esos tiros obviamente pero la realidad es que un tiro cómodo, cómodo no es, vamos con el siguiente jugada de Klay una vez más, tiro igual, un poquito igual, lo mismo, fíjense ustedes lo que fue la jugada realmente Klay picándola por ahí en la vuelta, Klay picándola por aquí y fíjense ustedes el tiro tan incómodo que toma, totalmente marcado tanto por Chris Paul como por Dan Drayton que le sale también a la cobertura fíjense ustedes, un tiro completamente marcado también, muy mal tirado este principio de partido estamos viendo que realmente sí, pareciera que Klay está tirando un poquito por de más forzado y algunos tiros que no debiera a priori obviamente tomar, así que vamos a ver tercera ofensiva en la que Klay participa, vamos a ver todas las jugadas en las que participa en una u otra instancia, tirando, pasando, lo que sea, perdiendo la pelota vamos a ver todas las instancias en las que Klay participa Klay está por aquí obviamente, va tras la cortina de Kebo Luni toma la pelota allí y vamos a ver qué hace al fin y al cabo bien defendido por Mikael Bridges y la pierde la verdad en este caso, bueno, estaba bien defendido, es cierto pero, qué sé yo, achacarle esto como que tampoco, dicho esto igualmente o sea, no había sido el mejor arranque del partido quería, se notaba que quería meterse en partido Klay rápidamente estaba bien defendido, es cierto, estaba bien defendido Mikael Bridges es un gran defensor realmente y es un poquito forzado también porque reitero, estaba bien defendido Klay por acá cuando pusiera la bandeja Aiton probablemente hubiera subido a taparle también, es probable que si no, si realmente no la hubiera perdido como la perdió, que Aiton lo hubiera metido una tapa era medio factible también, así que bueno termina siendo pérdida para el equipo de Golden State Warriors y contragolpe fácil y rápido del equipo de Phoenix también y eso es lo que le comentaba yo en el día de hoy en el video de la mañana muchas veces estos errores no forzados de Klay terminan siendo puntos fáciles para el rival porque realmente te agarran en contragolpe te agarran de mala forma y claramente termina siendo eso también perjudicial bueno aquí una jugada defensiva creo que esta jugada, si no me acuerdo termina con falta creo o algo así, Klay está defendiendo por allí le tocó, le tocó realmente un partido complicado y Bridges lo complicó mucho a Klay realmente defensivamente a Klay le ha costado un poco también Bridges, Mikael Bridges ha complicado bastante ha complicado bastante y ayer tuvo un muy buen partido además y bueno esta jugada termina con puntos y falta de Klay Thompson también pero vamos a avanzar a la siguiente jugada ofensiva que es lo que más nos importa en este caso a ver, Looney con pelota cortinando por allí Draymond Green cruza por atrás Klay y intenta el tiro por allí este tiro la verdad que no estuvo tan mal dentro de toda la jugada fue apresurada realmente porque la verdad que quedan todavía como 15 segundos al reloj de posesión es cierto pero bueno, que se yo la jugada estaba así la mano de Crowder como que llega un poquitito a molestar pero no está tan mal tirada esta la verdad fue una jugada rápida una jugada que que Klay en general suele meter la verdad o debería meter digamos siendo uno de los mejores tiradores de la historia suele entrar esa pelota pero bueno en un día en el que no le salió nada a Klay realmente ni eso le salió ayer pero esa no estaba tan mal tirada la verdad creo yo aquí Klay con pelota nuevamente espaldas al aro bien marcado por Bridges Bridges crack en este sentido y Klay intenta eso muy mal tiro que entra casualmente entra porque Klay tiene tan buena mano que obviamente 2 por 3 el tiro entra igual pero no fue un tiro bien tirado realmente este tampoco casualmente se da muchísimo obviamente casualmente el tiro anterior estaba bastante bien estaba bastante más cómodo y la pelota no entra y en este que estaba un poquito más marcado porque ustedes verán que está bastante marcado por ahí lo termina tirando medio desacomodado la pelota termina entrando y obviamente son 2 puntos y obviamente importantísimo pero claramente sigue forzando hemos visto que sigue forzando realmente Klay bastante y tomando algunos tiros que no son los mejores realmente vamos a ver aquí la siguiente jugada Klay cortina la lleva Iguodala cortina como para como para bueno recibir digamos va a recibir en este caso Bélica por allí posteado y esta es una buena jugada esta es una jugada sencilla simple obviamente Klay participa allí son 2 puntos fáciles bien cortando Klay hacia el aro no hay mucho más que decir de esto esto no fue nada ni forzado ni nada o sea estuvo perfecta la jugada bien diseñada bien diagramada y ejecutada a la perfección vámonos a la siguiente entonces por aquí Wiggins perdón Draymond Green con la pelota Kevon Looney cortinando por aquí arriba y Klay seguramente va a pasar por atrás de la cortina y va a tomar ese triple también por allí a ver son triples rápidos que suele tomar el equipo de Warrior juega mucho a eso la verdad es que no no hay que achacarle tampoco a Klay esa cuestión al menos en este tiro Warrior juega muchísimo a eso esas cortinas simples y esos tiros rápidos los juega un montón reitero como dije anteriormente esos tiros habitualmente porque la verdad es que Klay cuando tira está bastante cómodo la verdad fíjense ustedes que la cortina de Looney es perfecta realmente y Klay por allí tira y realmente no hay mucho que achacar por ahí tampoco o sea fue un buen tiro fue una buena decisión allí podría también Klay haberla pasado a que volumen o buscar alguna otra alternativa acá en el rol digamos pero está bien tirado está bastante bien tirado este tiro simplemente que no entró simplemente Klay digamos no tuvo una de esas noches y no entró la pelota al fin y al cabo la siguiente Jordan Poole por allí con el triple Klay bueno Wiggins va a tomar en este caso el rebote rebote ofensivo importante la tira para el otro lado para Klay cruza toda la la cancha la pelota Klay Thompson tiene el tiro por ahí y tira nuevamente un poco apresurado también porque le salía al cruce Devin Booker por ahí en la vuelta que se yo estaba tenía un cierto un cierto tiro por allí pero no estaba muy acomodado tampoco o sea estaba estaba corriendo hacia atrás la toma la toma un poco arriba la pelota también porque tampoco es que la toma en una posición perfecta o sea es como que es un tiro la verdad que hasta ahora hemos visto algunos tiros mal tomados si es cierto pero otros no tanto la verdad por ahora la verdad es que vamos medio que mitad y mitad varios de los tiros que han intentado han estado bastante bien en líneas generales vamonos a la siguiente jugada entonces Klay por aquí defendido por Crowder obviamente bien siempre Crowder es un grandísimo defensor y Klay intenta lo siguiente y termina en esto si es una jugada totalmente no forzada porque faltaban 13 segundos todavía de posesión no había mucho que hacer por ahí estaba doble marcado además porque enseguida que penetra Aiton sale a molestar digamos y lo cubre muy bien no estaba estaba muy mal posicionado Warriors en general fíjense que Wiggins está por aquí arriba Draymond está por acá Jordan Poole está por acá y la verdad es que se metieron en Budo que no tenía ningún sentido este si es una muy mala decisión de Klay realmente yendo hacia el aro y termina con una pérdida bastante tonta también al final de cuentas y él lo sabe y se enoja obviamente él es el primero que lo sabe que se da cuenta de la situación realmente y que realmente no había estado bien en ese apartado por aquí Draymond Green con la pelota en el poste alto por allí con Jordan Poole Jordan Poole podría haber encarado hacia el aro la verdad aunque estaba iba a estar muy bien defendido obviamente por Power Aiton y ya Crowder acá se estaba también relamiendo para meter una tapa termina haciendo un pase para un Klay Thompson que estaba completamente solo este es un tiro bien tirado también de Klay lamentablemente no solo Klay ha estado forzando tiros que lo hemos visto sino que algunos tiros que claramente deberían entrar no le han entrado realmente este era un tiro este era el tiro perfecto para Klay este tiro tiene que entrar realmente porque estaba totalmente solo con espacio con tiempo o sea la toma había en la pelota la verdad es que estaba solo este es un tiro perfectamente bien tirado que sencillamente no entra acá nada que reprochar más que la el hecho de que de que está jugando un poco de que está errando más de la cuenta simplemente eso nada más aquí un poquito lo mismo a ver Klay Thompson jugando allí en el poste alto con Draymond le queda la pelota por allí a Klay tiene 6 segundos de posesión 5 ahora esto sí que tampoco podemos considerarlo forzado forzado porque se está terminando el cuarto qué sé yo considerar un tiro forzado como que no no demasiado no fue quizás la mejor decisión la que tomó porque realmente terminó tirando un tiro medio incómodo pero bueno faltando tan poquito tiempo de de juego digamos de posesión muy poquito que decirle aquí también no hay mucho que se le pueda reprochar aquí Klay Thompson con la jugada de Kable Looney tirando también muy rápidamente con el doble la verdad es que tiene muchas jugadas así Warriors y la realidad es que casi siempre Klay en su momento digamos en sus años Prime las metía siempre o sea tenía la mano la mano infernal tenía Klay como para meter ese tipo de tiros el problema es que claro cuando eso no entra es como que bueno tenés que buscar alguna otra cosita quizás ese cortinado digamos de tiro rápido como que no funciona tanto porque no es un tiro sencillo no es un tiro nada sencillo la verdad es un tiro dificilísimo estar corriendo pararte y tirar realmente con esa velocidad es un tiro super difícil y super complicado que muy poquita gente puede hacer aquí la falta de Klay bueno simplemente una jugada defensiva realmente no tiene mucha importancia al fin y al cabo aquí Klay con el bueno el pase para Jordan Poole aquí si estuvo muy bien Klay porque se me penetró y descargó esto bien jugada inteligente termina siendo asistencia aunque Poole la picó un par de veces termina siendo asistencia interesante también para Klay Thompson en este caso y bueno el festejo de la gente de Warriors etcétera 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 aquí otra vamos con la siguiente jugada ofensiva Klay Thompson aquí una pérdida bastante tonta la verdad se mete en un embudo Klay vaya uno a saber por qué o sea fue para el peor lugar en un lugar en el que no podía haber hecho demasiado realmente era obvio que le iban a salir que Aiton le iba a salir un poquito más porque todavía Looney estaba fuera de su zona de influencia digamos si fuera más cerca del aro todavía pero Looney estaba muy lejos era obvio que iba a salir después bueno la jugada Warriors reclama ahí pero da igual para la cuestión de este video da igual o sea Klay termina perdiendo una pelota de una manera totalmente no forzada y muy pero que muy tonta decir verdad también vamos no con la siguiente aquí la tiene Wiggins de espaldas al aro la pasa para Klay Thompson y Klay tira así tal y como está un tiro bastante bastante ese fue un tiro bastante forzado también y bastante mal tirado ya llegó un momento vieron que la defensa de Phoenix ya no le sale tan 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 al cruce la verdad es que termina tirando por allí faltaba poquito igualmente para que termine la posesión pero un Klay que realmente o sea no ha estado con la mano caliente lo suficientemente caliente como para como para seguir intentando tanto realmente aquí un poquito lo mismo Wiggins por ahí en la vuelta y aquí este tiro sí que es raro y este tiro sí que me llamó mucho la atención ayer cuando lo vi porque está solo tiene mucho tiempo de posesión realmente y ese tiro tan malo tan cerquita del aro o sea se nota la la desesperación de Klay y esa desesperación le lleva a una falta de confianza también en sí mismo que le hace rar esto fíjense usted no hay nadie a un metro y medio de Klay o sea está totalmente solo con un tiro súper cómodo con todo el tiempo del mundo y se queda especialmente corto que de casualidad tocó el aro la pelota eso sí que me sorprende un poquito más y que demuestra un poquito la falta digamos de seguridad que ha tenido Klay en los últimos partidos realmente el hecho de tirar tanto y con porcentajes tan bajos le ha valido digamos el hecho de perder un poquito de esa confianza y de ese entusiasmo que tenía previamente y aquí esta parte del cuarto aquí Klay se mete un poquito en el partido creo recordar aquí sí que Klay ya empieza de otra forma tiene un par de ofensivas bastante interesantes por allí mete su primer triple por allí también fíjense ustedes ese fue un triple bastante bien tirado tenía una marca por allí arriba digamos pero igualmente bien posicionado que diferente es cuando claro está solo Klay fíjense ustedes lo solo que está por allí Crowder sale al cruce pero demasiado tarde es una buena pelota es un buen pase estaba muy solo y es un triple obviamente muy bien tirado con 10 segundos más o menos en posesión que es lo ideal digamos como para no estar tan apretado pero jugando una ofensiva bastante preparada y bien manejada y bueno termina siendo 3 puntos para el equipo de Golden State y triple para Klay Thompson justamente vamos con la siguiente aquí Jordan Poole con la pelota y Klay tira bueno Klay perdón amaga el tiro y terminan siendo puntos para Klay también esas fueron como les decía eso fue el punto más alto de Klay en el partido ayer realmente esos minutos de Klay fueron bastante buenos Warrior llega a sacar 7 puntos de diferencia ahí en ese momento y la verdad es que ahí como que bueno retomaba la confianza de Klay se lo veía motivado se lo veía entusiasmado pero se cayó muy rápidamente ese momentito digamos de de locura y de gran juego de Klay se cayó medio rápidamente y bueno rápidamente intentó eso realmente fíjense ustedes otra vez un triple tirado a la carrera simplemente una cortina está bien o sea tiró con una cierta no qué sé yo no estaba muy cómodo tampoco en este caso porque Aiton estaba ahí en la vuelta también le llegó a sacar un metro podía haberlo metido pero esos triples así en movimiento digamos simplemente saliendo de una cortina como que no no ayudan mucho obviamente si Klay está en su noche los puede meter reitero obviamente Steph tira eso y mete todo porque es Dios pero realmente en general si estás en una mala noche si no estás muy bien como que no es muy recomendable que tires así por tirar y es un triple además que fíjense ustedes faltaban 18 segundos recién estaba empezando la jugada fue una jugada muy rápida realmente y que es un tiro muy difícil es un tiro muy complicado y que termina errando también de manera clara Klay Thompson aquí un poquito otra jugada la jugada siguiente aquí realmente estos minutos no fueron tan buenos y Phoenix que iba perdiendo por 7 puntos fíjense ustedes 61-68 el resultado pasó a ser muy rápidamente 74-72 un parcial muy claro a favor del equipo de Phoenix y por aquí bueno Klay Thompson con la pelota aquí sí esta es una buena jugada también de Klay Thompson otra asistencia más a Klay lo doble marcan allí de espaldas al aro Klay ve que Bellica está solo y se la pasa esta es una muy buena jugada de Klay realmente y es una asistencia muy sencilla y muy cómoda pero bien bien vista y bien leída para Klay Thompson en este sentido bueno Steph se lo pasaba muy bien allí en la tribuna bailando y festejando de buena forma aquí un poquito lo mismo iba Iguodala con pelota se la pasa a Klay y Klay va por allí trata de penetrar da un paso hacia atrás y tira con un pie solo por allí a lo No Whiskey un tiro bastante forzado también la verdad es un tiro muy forzado realmente que tiró Klay allí a finales del último cuarto como que no no lo pensó tampoco muy bien Klay realmente faltaban 10 segundos todavía en esa posición le dejó toda la posición completa al equipo de Phoenix como para cerrar el partido o sea no es un tiro tampoco muy cómodo sí No Whiskey lo metía y hay jugadores que tienen ese tiro digamos esa especie de flamenco digamos y que se ponen en esa posición y meten no es el tiro de Klay no es el tiro que nos ha dado a lo largo de su carrera en general no es la mejor opción la verdad es que emparejado con un jugador que es también bastante alto y que estaba bastante cerca de él claramente no es la mejor opción después tiró un par de libres y los metió los dos la verdad es que en eso no hay problema faltando ya estamos hablando de que algunos ya está entrando en el último cuarto digamos fíjense ustedes estamos ya faltando 11 minutos para que termine el último cuarto Klay aquí con la penetración y con el muy buen pase para 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 Gary Payton segundo la verdad es que Klay tuvo pases de esos interesantes ayer cuando cuando es que fíjense ustedes Klay en general ha tirado tiros bastante forzados porque en general casi siempre está bastante bien marcado porque es un jugador a tener en cuenta o sea no lo dejas tan solo nunca a Klay ni siquiera en una noche como la de ayer que si es cierto quizás Phoenix no marcó con la mayor intensidad a Klay sobre todo después de que de que bueno llevaba una obviamente muy mala noche y no tenía muy buena cara Klay tampoco se lo veía un poco fastidioso por momentos pero igualmente un ojo encima tenés que tenerle a Klay más no estando Steph obviamente si hubiera estado Steph sería otra cosa para Klay y para todos pero al no estar Steph Klay realmente tiene que darse cuenta que lo están marcando más de la cuenta más que al resto y este tipo de jugadas se vieron realmente en muchos tiros forzados de Klay hubo un montón de jugadas que se dieron como para que Klay pueda llegar a hacer esto pueda llegar a descargar y si lo hubiera hecho también al equipo le hubiera ido mucho mejor realmente estos son dos puntos fáciles de Gary Payton y aquí un poquito lo mismo fíjense ustedes otra vez lo mismo otra vez lo mismo dos puntos muy fáciles realmente aquí la falta en este caso de Villombo la verdad es que facilito realmente o sea si Klay hubiera jugado con este sentido digamos en todo el partido hubiera sido otro realmente hubiera tirado menos hubiera asistido muchísimo más realmente decir verdad también y el partido para Warriors hubiera sido claramente otro allí Klay otra vez recibiendo de espalda y bueno tirando este es un tiro medio más o menos la verdad cómodo también sinceramente aquí no sé si hay mucho para reprochar porque estaba allí estaba en movimiento es cierto el mejor tiro de Klay obviamente es a pie firme estaba medio en movimiento después de dar un medio giro digamos fue un tiro que termina sacando allí porque sale de la cortina queda enganchado Crispole es cierto y Booker por ahí en la vuelta queda solo Klay es cierto igualmente que quedan 15 segundos de posesión hay que decirlo todo pero es un tiro que podés tomar es un poquito forzado pero no tanto igualmente es un poquito forzado pero no tanto tanto igualmente a decir verdad pero está claro que ha forzado un poquito más de la cuenta y en un día en el que no le salía nada la verdad que alguno de los tiros se los podría haber evitado en pos de buscar una mejor alternativa para el equipo de buscar un gol un poquito más fácil quizás de buscar alguna que otra cosa al fin y al cabo también por allí en la vuelta es una jugada ofensiva Klay la tiene por allí sale con pelota aquí ya estamos en final final del partido fíjense ustedes el partido está 94-93 faltando 4 minutos para que termine el mismo y bueno por aquí ese era un rebote simplemente de Klay y faltando 3-07 y 3 puntos abajo Klay justamente se va hacia el aro fuerza bastante el tiro y es un tiro muy incómodo también el que tira por allí la verdad contra Mikael Bridges no podés hacer eso claramente no podés hacer eso porque marca demasiado bien Bridges o sea es demasiado buen defensor como para vos intentar hacer eso o sea no te va a salir casi nunca no te va a salir casi nunca realmente Bridges lo tuvo a mano todo el tiempo realmente todo el tiempo si se hubiera ido hacia abajo seguramente Buker hubiera hubiera salido a tapar la cuestión es la siguiente si se hubiera ido hacia abajo Buker hubiera salido a tapar y hubiera descuidado si se quiere a Wiggins probablemente y hubiera dejado a Wiggins para un triple aquí muy abierto el problema es que Klay muchas veces y lo hemos visto ayer y a lo largo de las últimas semanas ni siquiera se plantea eso Klay agacha la cabeza y va hacia abajo a como de lugar y busca su tiro directamente no se plantea la opción de pasar la pelota y faltaban 9 segundos todavía de posesión aquí o sea tenía como para hacer algo más y termina tirando un tiro súper incómodo y súper bien marcado por Bridges porque realmente miren dónde está la mano de Bridges o sea la mano de Bridges está acá arriba o sea era imposible meter ese tiro puede entrar una de cada 10 puede entrar porque es Klay pero la verdad es que es un tiro súper incómodo y súper difícil de meter por supuestísimo también no es la mejor decisión digamos al fin y al cabo esta tampoco y la siguiente de Klay Thompson ahí ya estaban faltando digamos 2 minutos y algo y aquí esta es una de las últimas digamos cuando el partido todavía estaba bastante bastante apretado e iban empatados de hecho faltando 2 minutos por allí y otra jugada más de esta índole fíjense ustedes o sea es muy incómodo este tiro lo forzaron muchísimo ayer yo sé que es una jugada muy obvia y que Warriors hace muchísimo y que casi siempre suele salir bien y que es parte del sistema de Warriors yo lo tengo clarísimo eso y está claro que Warriors ha construido una dinastía a través de eso pero la verdad es que no es un buen tiro no es un tiro cómodo y si Klay está falto totalmente de confianza no es la mejor opción capaz que no es culpa de Klay capaz que la culpa es de Steve Kerr en este caso pero se tendrá que dar cuenta Steve Kerr que no puedes hacer eso faltando fíjense ustedes o sea faltan 19 segundos de posesión 19 segundos de posesión y eso es lo mejor que puedes hacer porque está marcado Klay está desacomodado también porque no es sencillo tirar así nomás fíjense ustedes no está a pie firme tiene que dar un par de pasos la verdad es que no es un tiro súper cómodo sinceramente más para un Klay que sabemos que está al nivel que está si fuera para Steve la verdad es que sí seguramente que es un tiro bastante interesante pero para Klay realmente al nivel que estaba ayer es un tiro súper forzado y que realmente no lo está metiendo Klay últimamente entonces forzar con eso una y otra y otra y otra y otra realmente no sé si funcionará mucho y muchos me dicen bueno pero Klay tiene que seguir tirando porque eso le va a dar confianza yo no sé si es la mejor opción esa sinceramente no estoy muy seguro de que sea esa la mejor opción esta ya es la última jugada en la que Klay participa porque después ya se va le saca ventaja Phoenix y cierra el partido yo no sé como les digo si esa es la mejor opción para Klay porque cada partido que pasa Klay sigue jugando bastante flojo sigue jugando bastante bastante flojo y a partir de esto realmente yo yo lo veo cada vez más falto de confianza porque si sigue jugando así si sigue forzando tiros si sigue dándole tiros incómodos yo creo que lo ideal sería que Klay tire menos que tire tiros más cómodos que tire tiros más abiertos y que a partir de eso Klay pueda digamos tomar otra vez la confianza que Klay tire que se yo durante 2, 3, 4 partidos consecutivos que tire 40% de 3 puntos y lo haga un poquito mejor y realmente llegue sobre todo a una regularidad creo yo que sería lo ideal porque tampoco sirve que Klay meta en un partido como metió el día que metió 37 puntos o 38, 39 por ahí contra Milwaukee creo que fue ese partido si al siguiente Klay tira 1 de 10 como tiró ayer desde el triple no sirve de nada ese gran partido digamos no sirve de mucho realmente lo ideal sería encontrar una regularidad y no sé yo si tirando 21 tiros por partido la mitad de ellos bastante incómodos como vimos que tiró o mal parado o a destiempo o lo que sea no sé yo si realmente será la mejor manera perdón de poner a Klay en cancha de poner a Klay en partido entonces bueno veremos como hace Warriors para solucionar esta situación pero Warriors claramente necesita a un Klay que esté bien como para como para realmente poder hacer del equipo un equipo claramente candidato yo creo que candidato igualmente lo son pero para dar ese salto de calidad necesitan o que Klay empiece a forzar menos y a pensar más en lo que puede llegar a ser o que básicamente juegue un poco menos directamente porque tirando de esta forma no está funcionando realmente Warriors no está funcionando claramente con un Klay en este nivel sinceramente la realidad es triste pero es así y hemos visto que muchos de los tiros que tira son forzados y que realmente no ha estado más allá de que ha estado muy pero que muy poco acertado también que hay que decirlo todo ha tenido tiros bastante libres también y que también erró realmente que no debería errar pero realmente ha forzado mucho la máquina también y eso tampoco es muy productivo para el equipo de Golden State así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima ¡Gracias!